This is the rhythm of the night, the night, oh yeah, the rhythm of the night, this is the rhythm of my life, my life, oh yeah, the rhythm of my life. ¡GEMENTODO! ¿Sabes, Homero? No hemos visto a esos extraterrestres. ¡Así hablan ellos! Big Van Estu dice, ¡salgamos de aquí! No tenemos nada que temer, más que a los extraterrestres y su infinitamente superior tecnología para matar. Muchachos, supongo que nuestras armas son inútiles, arrójelas al lago. Bien, ahora la patrulla. Esperen, ¿sacaste mi suéter del asiento delantero? Eh, sí. Bueno, ¿y dónde está? Eh, iré a buscarlo. ¡Esperen, tengo una idea! Los marcianos solo matan humanos, así que finjamos que somos animales. ¡Ingenioso! Todos quítense la ropa y revuélquense en el lodo. ¡Oh! 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 ¡Oh ¿Qué era la obra para Radio La Guerra de los Mundos de Orson Welles? ¿Transmisión engaña a la nación? ¿Lisa? ¡Lisa, despierta! ¿Con qué objeto? Porque tu padre tiene una gran sorpresa para ti. ¿Me adoptaron? Mejor aún, ven a ver. ¡Lisa, soy yo, papito, tu padre! He reunido a los Simpson de las ciudades aledañas para demostrarte que nada hay de malo en los genes Simpson. Él es tu tío Chet. Adelante, Chet. Dile lo que haces. Dirijo una empresa camaronera de muy poco éxito. Pero, tú la diriges, ¿no? Oh, sí. Bueno, este es tu primo, segundo Stanley. Yo mato pájaros en el aeropuerto. Porque todos odian a los pájaros, ¿verdad? Tú pareces tener mucho éxito. Gracias. Personifico a millonarios. Quisiera hacerlo. Tal vez debiste investigar esto previamente, papá. ¿Tú qué dices? Yo me paro frente a los autos y demando a los conductores. Pido limón a los famosos. ¿Soy soplón en prisión? Soplo botellas. Me dan calambres. Ella tiene razón. No somos más que un montón de perdedores. Terminó la función, amigos. Váyanse. ¿Dónde están mis cinco dólares? Lo tendrán después de que te vayas largo. Espera un momento. Tú nos has consultado con todos. ¿Te olvidas de las mujeres? Ay, sí, las mujeres. ¿Tú qué haces, doctora Simpson? ¿Doctora? Correcto. Soy jefa de cirugía especializada en una clínica de la paroscopía. ¿Eso significa que estudiaste en la universidad? Hazlo para convertirte en arquitecto. O en abogado ambientalista. O en coordinadora de ventas regionales para uno de los más grandes distribuidores de camas y literas. Oh, ¿has escuchado eso, Lisa? Entonces todas las mujeres Simpson son inteligentes. Así es, cielo. El gene defectuoso de los Simpson está en el cromosoma Y y solo afecta a los varones. Hola, Homero. Oye, mamá no quiere que salgas con eso. Oh, ya me aburrí. Voy al cine. ¿No vas a trabajar? Ya dejé un reemplazo. Voy a trabajar más duro que nunca y a mostrar al mundo que el obeso no es flojo ni responsable. Mi pajarito. Simplación crítica. Explosión inminente. Explosión inminente. Explosión inminente. Homero, nadie te culpa por el accidente, pero te convendrían algunas asesorías externas. Yo mismo revisé estos nombres. Sí, ganaste esta batalla, rector, pero la guerra no ha terminado. ¿Dega? Sí, rector, tiene cara de sapo. ¿Eres tú, Homero? Vamos a hacer un plan para que ustedes le salven la vida al rector. Perfecto. ¿Listo? Lo empujamos al arroyo en tres segundos. ¿Tomamos la resistencia del viento? Deberíamos. Rector. This is the rhythm of the night, the night, oh yeah. The rhythm of the night, this is the rhythm of my life, my life. Homero, Homero. Homero, no oprimas el botón destruir núcleo. No oprimas el botón destruir. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Nos matarás a todos! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Nos matarás a todos! ¿Cuánto tiempo me toma llegar a ese botón? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Homero, cae hacia atrás! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ah, estúpido hijo de...!